Tener sus micrófonos y cámaras apagadas durante la presentación. Prevengo a los actores, a la Reina Maga, a las Diablas, a las Pastoras, al Ángel y a María. Prevenidos. Atención, por favor. Atención. Bueno, esta es la tercera llamada. Tercera. Les solicitamos poner sus teléfonos celulares en modo avión y si los están ocupando para la presentación, no se preocupen. Bienvenidos. Vamos a presentar la Pastorela Rey de Reyes. Tercera llamada. Comenzamos. La Pastorela Rey de Reyes La batería se está volviendo. No puedo. No puedo. Bueno, ¿cómo les van atrasadas? Se supone que nos quedaríamos de ver aquí. Lo más posible. Siempre es lo mismo con ustedes. O sea, no podemos planear que debemos en un lugar porque ustedes siempre llegan tarde. Siempre llegan tarde. Siempre es lo mismo. La estrella de fin. No. La caja. Perdió la señal. No, pues si quieres verlo ya, mi amor. A ver, pero ya el aparatito. No, es que no va a salir, mi vida. Ya, no, 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 no. Bueno, sí, porque la paredita se quedó allá, ¿no? No, 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 no. Ya te dije que no me despiertes así. Me espantaste mi sueño. Estaba soñando con que le picaba la cola a la señora. ¿A la señora? ¿A la señora? Bueno, bueno, ¿por qué tanto alboroto? Ay, perdón, señora. Es que le tengo que avisar algo urgente. ¿Qué te pasa? Pues habla. Es que se dice entre los diablos chismosos que van a ser el salvador y el niño ese. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El niño Dios. Creo que así se dice. Y los pastores van a ir a adorarlo. ¿Cómo ven? Ay, los mocosos. Los odio. Solamente saben chillar, comer y hacer popó. Guácala. Calla. No podemos, no podemos permitir que lo vayan a ver. Solo a mí me pueden venerar. ¿Qué pasa? ¿Ya hablas? Vámonos. ¿A dónde? No sé. Tú sigue a la señora. ¿Ya hablas? Ya hablas. Ay, ya hablas. Pastores. ¡Pastores! No hay pan duro. ¿Quién es? Soy un mensajero de Dios y vengo a decirles que tienen que ir a venerar al Hijo de Dios que acaba de nacer. Sigan la historia de mi bien y toda la bondad de nuestro Señor los protegerá. Ay, ajá, sí, cómo no. Mi mamá me dijo que me hubiera con mis años y tú me pareces ángel. A ver, demuéstralo. ¡No! Ay, para, para, te creemos. Pero rapidito. Perdón, Diosito, pero es que no entienden a la primera. Ay, yo no tengo mucha hambre. ¿Se supone? ¿Se supone? ¿Se supone que nos dejaríamos de ver ahí? Ay, siempre tengo mucha hambre, hombre. ¿Quién quiere hacer un taco por unos tacos? Bueno, sí. Ay, dueño, ¿dónde van los tacos? Ya vieron, ahí vienen. Escúndanse y hagan lo que planeamos. ¡Pásele, pásele! Hay nueva función de películas gratis. Solo acérquese. Y si descansamos un ratito y les regalamos palomitas totalmente gratis. Yo creo que es algo que hicieron ellos ante sus premios. Muy bien, Diana, lo hemos logrado. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora no podrás. Gracias, señora. Gracias, señora. Pero, ¿qué? ¡Pastoras! ¡Pastoras! ¡Despierten! ¿Por qué? Estábamos muy a gusto. ¿Somos tres? ¡Nada qué! ¡De pie! ¡Ay, ya vamos! ¡Sigan su camino! ¡No se vale! ¡Yo quería ver la peli! ¡Qué ángel tan metiche! ¿Quién dijo eso? ¡Nosotras! ¡No es cierto! ¡Fue solo la señora! ¡No fue solo la señora! ¡Nosotras no nos metan! ¡Ya me las pagaban después! ¡Wow! ¡Wow! ¡Va a haber pelea! ¡Qué bien! ¡Va a haber pelea! ¡Uy, yo quiero ver! ¡Chitán! ¡Chitán! ¡Qué bien! ¡Para, para! ¡Ya me rindo! Ahora todos vamos a ver al niño de Dios ¿Ustedes también van para allá? Pues yo los guío también Yo también voy hacia allá ¡Amor de ti! ¡Qué bien! ¡Nosotras no nos sciaris! ¡Qué bien! ¡Está bien! ¡Horga, para! Bueno, José ya se tardó con los pañales Tranquilo, mi niño, tu papi es muy distraído Y de seguro se confundió con el camino ¡Hemos llegado! Ustedes disculpen las fachas, pero bienvenidos sean Les presento a Jesús Te aviso que ni siquiera queríamos venir A nosotras nos obligaron Lo vimos, nos vamos Bye Adiós A venerar al nuevo rey Mi rey, un nuevo presente para ustedes Llegarán otras reinas magas Pero yo siempre fui la primera en llegar Gracias por estar aquí Bienvenido, rey de reyes ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no!